Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipule en tus caderas Como un simple juguete cuando juegas Ya basta de entrar y salir cuando te plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrastrándomelo todo cuando pasas Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero que he enamorado A partir de hoy para que no me pueda dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón Te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde le he tirado Mi corazón con candado Yo canté su novio primero Y quererte cada día más Que eres amante de ella Yo quisiera pedirte una explicación Como es ella Haciendo el amor Sin darme cuenta Me enamoré de una niña Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Es difícil Es difícil Verla pasar Porque su padre No la dejó así Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Y seré tu gran amor Y tener tu corazón Yo quiero ser de ti Y tener tu corazón Para siempre Por eso quiero ser de ti Y tener tu corazón Y tener tu corazón Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Prueban que bachata señores Oigan Me dirá Hasta allá Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos me gritaban Que la amaban Como hace mucho Que no hace conmigo Me miraba con pena Porque sabe Que el amo locamente Como ayer Recuerda aquella luna En su cuarto El viento acariciándole La cara Cuando éramos felices Estar juntos Y ahora Y ahora Otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás no Si me lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Y él teme No me importa Creer Lo que digas Tú Olvidaré Yo no te viso Con él Si laburas Tú Una bachata Para esas mujeres Malvadas Las mujeres Malas Hoy voy a morir De una madre Y la asesina Eres tú Este masoquismo Es rentable Aunque me afecta La salud Me hago es solo Tú me enciendes Pero llorar De eso De eso que hoy Deja y que cambiará Más mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero Jamás Por ahora viene Y ahora oye Yo no trago Yo no robo No soy malo Y sobre todo Yo no soy El delincuente Que te cuenta Yo no soy Tan educado Pal cateto Y pal cuadrado Pero aún así Te traigo Esa propuesta No te lleves Diabladero La verdad Que con el corazón Te quiero Sin dialecto Ni finura Aunque me guste Te empolgo Eres mi cura Mi locura A veces Hay que hacer Una excepción Yo soy El que te gusta Y tú lo sabes Si no me crees Pregúntale A tu corazón Me quieres Aunque no Tenga modales A veces Hay que Dejarse llevar De lo que el corazón Te va diciendo Asoma tu carita Lo evitan No sigas Evitando Lo perfecto Una bachata Con mucho cariño Para mi gente De San Francisco San Francisco Una tierra De hombres Llorones El moreno Llora La república Dominicana Está llena De hombres Llorones Y si es así Yo soy El primer llorón Que hay allá Porque el hombre Hombre Debe de llorarle A la mujer Si su mujer Lo chapea Llore Si su mujer Se va con otro Llore Y si su mujer Le dice Quédese ahí Que usted no va Para allá Acuétese Y llore Porque el hombre Hombre Debe de llorar Porque aquel hombre Que no le llora A una mujer Es porque le llora A un hombre Y ahora Así que beban Señores Porque el que no bebe Él llora Ya llora El que no chupa O canten esta bachata Que dice así Ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Trabar de convivir Inútil Resulto Todo y sin alegría Sin una lágrima Y nada para agregar Ni para dividir Tu trampa Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Te dejo mi hogar Te dejo mi hogar Porque te dejo mi hogar Y como revisas Nada te costará Si lo conseguirás Como sabes sin ti Te será como dos Y te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí lo sé Te lo demostraré Lo que sabes yo sé No se me olvida no Oye que soy Oye que soy Oye Colita Oye azul de la banda Azul banda Si Y yo quiero La uña La uña La uña La uña Esa Y ese aplauso Que se oiga en Santiago Allá Que se oiga fuerte Thank you